¿Cuál es la finalidad de que ustedes lo lleven a cabo? Bueno, gracias doctor Limón. Antes que nada, pues les quiero compartir. La Academia School Lab tiene un programa mundial de higiene de manos. Hemos desarrollado un premio que se llama Excelencia e Innovación a la Higiene de Manos y este premio se da desde el año 2010. En primera instancia se dio en Europa, después en Asia, después en Latinoamérica y este año se está lanzando en África. Sabemos que no todos los países lo pueden apoyar o no se está inculcando la higiene de manos, pero ¿en qué consiste este premio o esta enseñanza? Buscamos que se apeguen a la estrategia multimodal que la OMS promueve para la higiene de manos. Entonces se hace el cuestionario de evaluación que cada hospital puede bajar de la página de la OMS directamente, llenar todo el formulario que ahí se indica. Y esto les va a arrojar una cantidad numérica que les indica si están en una fase básica, intermedia o avanzada de lo que es el apego a la higiene de manos. Es así como Academia Escolar pues fomenta esta enseñanza que a su vez previene infecciones en nuestros hospitales. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo también ahora para celebrar este 5 de mayo? Buscamos que todos ustedes nos digan cómo hacer la técnica, la recuerden en su mente y la ejecuten en el momento. Y estamos buscando también tomar fotografías de los grupos hospitalarios en México, donde solamente lo que les pedimos es que digan manos limpias salvan vidas. Gracias, Dr. Limón. Muy bien. Gracias, Vero. ¿Así? Gracias. Gracias.